Ante el anuncio de que las autoridades municipales de Tecpan llevarían a cabo un operativo de reordenamiento del comercio informal instalado sobre la calle Reforma, principal arteria de la ciudad, el representante de los comerciantes ambulantes Héctor Radilla López aseguró que están en la mejor disposición de apoyar a las autoridades, siempre y cuando les den alternativas viables que les permitan seguir vendiendo. Radilla López sostuvo que este día funcionarios de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos del municipio pasaron a cada uno de los puestos instalados sobre la calle donde les informaron de esta medida con el propósito de que la imagen de la ciudad sea otra. Señaló que hasta el momento solo fue un aviso y se recorrieron algunos metros para que la calle se vea más desocupada. ¿Cómo están tomando ustedes esta medida? ¿Les parece correcto, incorrecto? ¿Cómo la ven? Pues yo pienso que es correcto porque es para beneficio tanto de nosotros como de la ciudadanía, para despejar un poquito el espacio y pues entre más esté mejor con la circulación, pues mejor para todos. ¿Pero qué alternativa le dieron a ustedes? Porque ¿se van a retirar de aquí? Pues todavía no nos ha dicho nada, yo pienso que quizás sí, pero pues ya que tengamos un lugar apropiado para poder despeñar los productos, yo pienso que quizás sí nos tenemos que mover de aquí. Entonces, hasta que les den una opción ustedes se van a mover. Exactamente, hasta que tengamos una opción viable para todos, para poder un lugar. ¿Ahorita les dieron algún plazo para esto? No, no hay plazo todavía, no hay plazo, es algo que no se puede saber, pero pues estamos conformes en cooperar con las autoridades para poder llevar la cosa en paz y tranquilidad. ¿Y sus demás compañeros agremiados, o sea, qué es lo que dicen? Lo mismo, todos estamos de acuerdo en eso. O sea, siempre cuando nos permitan seguir trabajando honradamente, no pasa nada. ¿No les va a repercutir en sus ventas a ustedes? No, yo pienso que no, o sea, porque como quiera, pues la venta aquí está, pero pues nomás que nos dé un espacio para poder hacerlo. Estamos en esto. ¿Necesitaron alguna reunión posteriormente? No, posteriormente no, todavía no. O sea, si hay reunión, pues nos salgan y ya pues vamos. Pero en tanto, como lo menciona usted, en tanto no haya una alternativa, no van a moverse. No, pues hasta que haya alternativa, si no, pues como. O sea, necesitamos también trabajar. Claro. Y pues para poder trabajar tenemos un lugar especial, si no, ¿cómo le hacemos? Radía López sostuvo que en este momento ya están en pláticas con los demás compañeros del gremio, esperando a que las autoridades les den una alternativa definitiva. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.